Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Te comento que al final había ruido en la línea, venía en carretera. Me comentaron que se entendió que las conductas impropias eran de los dos. No es así, solo de Ninel, acláralo, please. Ah. Wow. Oye, pero es que conductas impropias, y tú le preguntaste a qué te refieres con conductas impropias y ¡chin! que se corta la comunicación. Me imagino, yo como radio escucha, como escuché a Juan, pues que sí se trató de algún tipo de infidelidad, ¿no? Oye, ¿y qué dijo del dinero que dice Ninel Conde que le debía? Dice que todas las parejas tienen en un divorcio situaciones económicas, pero que no quería entrar en esa materia. Mira, y los dos ya se están dando oportunidades. Él ya reconoció, de hecho, que también ya está saliendo con otra persona que se reencontró con una amiga y está tratando de ver si se puede, va a ver alguna, dio una entrevista y dijo que lo hagan unos pedidos, lo captaron en el aeropuerto. Pero yo creo que para los dos es muy pronto que ya están en rollos eso, ¿no? Pero él ya lo reconoció, él dijo, sí, efectivamente me estoy reencontrando con una amiga y a ver qué pasa, ¿no? O sea, que ya los dos están como que en su rollo. O sea, salir de a comer o a cenar, pero no más allá. Tampoco es de que un clavo saca otro clavo, o sea, y ahorita también lo veíamos con Ninel Conde que dice, bueno, es que también ya nada más me toman una foto, o sea, salgo con amigos y me toman a ver con cuál ando. Pero entonces... Pues sí, pero es que también después de lo que ha pasado... O sea, ahí hay de los dos. Ahí se me hace que hay de... Tampoco te puedes quedar a llorar en tu casa. Bueno, habrá gente que sí se pueda quedar a llorar en su casa. Cada quien tiene su manera de expresar sus colores. Porfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.